qué tal duelistas cómo están continuando con la serie ya estamos en la última ronda clasificatoria para poder pasar a las finales así que vamos a darle y dónde nos quedamos vamos a salir ok partida clasificatoria yuki contra bandido kit hace mucho que no te veo he venido a enterrarte yuki prepararte para una paliza ok vamos a ver hice algunos cambios aquí ya a mi mazo esto cuál es no bueno ok vamos a probarlo ok ok a ver qué tal mi mano uy no bastante chida porque bueno no puedo hacer el dragón chido pero vamos a probarlo a ver qué tal algo ahora le combiné son ala dos mil no pues no valió necesito una plantita o una roca es que puedo hacerla de 1800 1900 perdón pero este es júpiter si no es júpiter ah también es júpiter bueno ok para que me proteja es lo que me sale algo ok tiene la misma defensa a ver si no combina algo al parecer no ah excelente no sé por qué lo pone en defensa si tiene menos que mi menos que el ataque de mi monstruo pero bueno aquí le puedo combinar esa pero viene siendo mercurio la arena mística pero no vamos a hacer el dragón chido mejor de una vez ok excelente plutón dragón del trueno y tú te vas garbas aunque se parece más bien a al amo y señor de los thundercats leono parece bueno ok que más que más no ya ya se armó chavo y vamos a darle más power ok ay 3.300 en la cara yo creo que en el otro turno ya te moriré acabo contigo ok ah excelente ya lo que me faltaba 1.600 y 3.300 yeah vamos a ver con esta a ver la cuenta 1 y 2 adiós bandido kit a ver cuál me das que qué di Gésar valiente no no quién sabe cuál será eso yo yo ay ay yo el profesor de cartas vencido por este chico ni modo he oído que has llegado a los finales es genial sigue sin qué quieres hacer ahora vas a guardar porque no queremos dar ni un paso atrás ok entonces ya pasamos ay no no ya pasamos a los finales excelente hola Yugi he oído que vas ganando sí y tú qué tal yo bien todavía no me han eliminado este vato quizás esta vez nos veamos en las finales ojalá pero qué pasa Yugi mira es Shadi qué volvemos a encontrarnos Yugi qué es aquí buscas algo me ha llamado el objeto milenario de Yugi o sea en pocas palabras no estorbes el pozo milenario eso es mi propio objeto milenario reacciona como si quisiera estar aquí aquí y ahora creo que todos los objetos milenarios se encuentran reunidos aquí en el torneo mi misión es descubrir el secreto de esos objetos por eso he venido hasta aquí Shadi yo me he estado en el sueño acerca del pozo milenario en el sueño en el sueño vi a alguien como yo encerrado en el pozo en otro mundo fue un sueño muy extraño yo veo eso puede estar relacionado con Yami y Yugi tú qué doppelganger órale mi doppelganger Yugi has pensado en verte con tu gemelo oscuro yo verme con él ¿y cómo vas a conseguirlo? el otro metiche es una milla milenaria para abrirte la mente Yugi bueno nada más con que sea la pura mente nada más andando en tu mente es probable que puedas reunirte con tu otro yo interno órale Yami yugi nació del poder del pozo milenario surge de tu interior ese sueño quizás él esté intentando decirte algo creo que es un buen momento de reunirte con él y hablar ya entiendo iré a verle si tú estás dispuesto a ayudar de acuerdo toma toca mi llave milenaria sobres ahora cierras los ojos órale relájate abre la mente oh no eso está bien se la bañan sobres esta es mi mente órale y tú eres yo es la primera vez que nos vemos es tan extraño puedo ver dentro de tu mente no hacen falta palabras puedo entenderte con solo mirarte quiero regresar a tu mundo quiero ayudarte ¿qué tengo que hacer? ¿una carta? está en blanco espera ¿qué es esa carta? ni una palabra dijo el bat ¿estás bien? sí funcionó ¿le has visto? sí pero hablamos poco el otro no dijo nada le dijo que era un príncipe y que quedó atrapado en el puzzle en el puzzle minerario bueno hace mucho dijo que tenía que regresar a su mundo pidió que le ayudara a volver pero no sé cómo yogi ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿dedos? esta carta me dio esta carta en el mundo de la mente me pidió que la usara para liberarle para enviarlo de vuelta a su mundo ¿qué es? ¿shady? me temo que no lo sé pero es probable que tenga relación con el objeto milenario 6 cartas en blanco no lo entiendo es que esas son para capturar los objetos milenarios y es hora de volver ok porque no lo empezamos luego tenemos duelos que librar oh órale tiene mucha prisa en que te eliminen partida de los finales yogi contra shady es todo la final yogi nuestros objetos milenarios nos han atraído el duelo estaba predestinado ok este vato no trae mucho que digamos esta fue la que me dio pues tan decente ok shady y luego sigue y ya me va a cubrir ok vamos a ver oh excelente nombre mejor no podía ser bueno mejor vamos a cambiar esto oh no 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 espérate 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 así ya con ese dragoncito no puede no va a poder contra él ok dale ¿qué traes? nada no traes nada al moral compi bueno ok con otro dragoncito que me salga no ya se armó ahora le tiene buena defensa tómala vamos vamos híjole no me salió dragón pero ¿qué puedo hacer? no sé ¿estos se combinan? bueno no mejor este para dejarle mejor defensa digo ataque sí no bueno híjole con el otro lo podía vencer pero pues como iba a saber dale pingüinito tómala vas a atacarme al pingüinito serías capaz no te vale el pingüin bueno vamos a hacer algunas cosillas a ver si combinan los dos y luego la flor a ver si combina no y no ok quien me era pequeña adiós ok es real desconocido tan desconocido que no sé quién sea parece que he perdido pero qué mi llave y la balanza milenaria han sido arrastrados a las cartas así que por eso los objetos milenarios se han visto traídos hoy unos a otros Yugi parece que tu amigo ha convocado a los objetos para traerlos a estas cartas pues sí ok yo creo que vamos a darle ya para terminar con con estas rondas vamos a guardar ok vámonos al último duelo segunda partida de los finales Yugi contra Bakura qué raro no tenía intención de participar en este torneo pero mi nivel milenario me ha llamado a la batalla ya se transforma me alegro de ver que Yugi ya va siendo hora de que demostremos quién es el verdadero maestro del juego órale ¿cuál me dio? ne casi los guerreros no son muy útiles bueno al menos eso no quedamos por último duelo perfecto perfecto ahora sí a ver qué traes puedes contra mi dragoncito aunque había puesto en luna hijo eso ahí la regué porque tiene creo que tiene el escudo o el otro el laberinto pero bueno vamos a ver de hecho inclusive puedo hacer otro vamos a hacer otro por eso lo voy a poner en luna ok a ver vamos a ver no no era excelente pues mientras no lo saque está todo bien aunque si es así necesito el regeki y el campo de montaña órale esta y esta ¿esto qué es? es sol ¿qué vencilla sol mercurio ¿qué tengo mercurio? creo que la mystical sun es mercurio ahora vamos a ver oh sí ok bueno como que ahora la vencilla no era necesario tómala y tómala ok sombrero sombrero mágico blanco supongo que no reclamaré el título del maestro juego pues yo también supongo pero ¿qué? mi anillo milenario es absolvido por una carta el anillo me ha utilizado gracias yugi al fin estoy libre del anillo milenario ¿eso crees? sigue concentrando yugi piensa como un ganador a hueso ¿qué quieres hacer ahora vamos a guardar porque vamos a dejar el vídeo hasta aquí porque luego se vienen batallas verdaderamente duras difíciles luego sigue los cuartos de final con pegasus y luego sigue creo que no me acuerdo vamos a dejarlo hasta aquí porque necesito sacarle algunas cartas a estos adversarios que acabo de derrotar algunas cartas mágicas de equipo sobre todo para poderle poner a mi dragoncito y sumarle más ataque así que bueno si está gustando la serie ya sabes pues agradecerme con un like y pues también puedes suscribirte compartir el vídeo hacer un comentario etc nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias adiós chau